El proyecto Banco 2 es una alternativa de compensación por servicios ambientales que prestan los bosques. Consiste en colectar fondos aportados por empresas y ciudadanía en general en compensación por las emisiones atmosféricas que ellos realizan. Esos dineros los recibimos en un fondo especial que se llama Banco 2. Redistribuimos a cada una de las familias a razón de 200 mil pesos por hectárea. Reciben entre 200 y 600 mil pesos mensuales. Bueno, y como cuidar el ambiente si paga, me encuentro acá con Don Arecio que gracias al cuidado que ha tenido en sus tierras, a la protección de sus bosques, ha logrado recibir un incentivo económico. Bueno, Don Arecio, cuéntenos qué lo motivó, digamos, a usted a vincularse al proyecto, por qué es importante para usted cuidar estos bosques. Hay muchas razones por las cuales es bueno uno vincularse a esto. Uno, económicamente lo ayuda bastante a uno. Yo estaba prácticamente en una ruina, digamos, estilo campesino, una ruina total. Otro, la conservación del medio ambiente. Hace por ahí unos ocho meses empecé a trabajar en esta área. Eso estaba perdido. No habían árboles y sino un rastrojero. Aquí tengo aproximadamente en lo que he recuperado por ahí tres mil árboles pequeños. Y si nos ponemos a andar, yo creo que de aquí para abajo lo que tengo recuperado hay más de tres mil árboles pequeños nuevos. Y mire cómo están hermosos, mire qué paisaje más bonito. Banco 2 ha beneficiado a 116 familias del Oriente Antioqueño. Y solo en esta primera fase se han conservado dos mil cuatro hectáreas que han logrado absorber 600 mil toneladas de carbono de la atmósfera. Para unirse a este proyecto y obtener toda la información, solo debe ingresar a www.bancodos.com. Bueno, don Arecio, cuéntenos entonces esas actividades que usted hace diariamente y después de tener este beneficio, ¿qué proyectos empezó? ¿Cómo se benefició? Uno de los sueños de mis hijas era tener un computador. Con el primer pago hice un ajustecito que tenía por ahí, me compré un computador para las niñas, compré una yegua, tengo un área ya descubierta, ya preparada para hacer siembra de caña, una siembra de café. ¿Y qué se hace para conservar? A ver, no tener que seguir tirando tanto químico, tanto veneno, tanto al suelo como al aire. Y estoy prácticamente muy contento con muchos proyectos adelante y lo estoy aprovechando al máximo. Yo creo que antes me estoy excediendo.